Cómo sabe bien cuidar, cómo sabe bien guiar Todo lo hace muy bien, tú se ve muy buena es tu virtud No te puedo pagar, todo lo que se forma y todo lo que es que soy Tú eres el mismo amor, solamente con mi vida Tú estás en mi vida, yo te adoro Te adoro, te adoro, te adoro Tú no me dejes nunca, nunca, nunca Y te lo pido por favor, por favor Tú no me dejes, tú no me dejes, tú no me dejes ¡Feliz año! ¡Feliz año! De verdad doña Alvaro Lucía Alvarez está muy complacida de estar aquí celebrando este día tan especial como es el día de sus cumpleaños Que dé la bendiga alrededor de toda su hermosa familia, de sus hijos, de su esposo, de las mellizas Que le han brindado esta celebrando con todo, con todo en mi corazón Un feliz 2018 para todos ustedes Queda una canción ya para despedirnos a ver, Aleja Romero ¿Quieren el show de zapateo o alguna canción? ¿Alguna de Ana Gabriel, Rocio Duca, Levenita Vargas? ¿Alguna del Río? ¿Yolanda del Río? ¿Cuál?